Así es, el Senado decide, volvemos con el tema, hay vigilia, porque mañana se trata en el Parlamento Nacional el proyecto de despenalización del aborto, hay convocatorias para una vigilia federal desde mañana a las 14 horas, pero el epicentro está en el Congreso Nacional, allí está Gabriel Gamarra para comentarnos el cuadro de situación en este momento. Gabriel, te escuchamos. Diana, una sesión que va a comenzar en el día de mañana martes a las 4 de la tarde y se especula con que el horario de la votación en el Senado sea el miércoles entre las 4 de la madrugada y las 6 de la mañana. Está realmente contándose voto a voto, para muchos está en tablas en 34 con varios senadores que todavía están indecisos. Para los verdes manifiestan que la votación es a favor y que esta vez, a diferencia del 2018, será ley. Un proyecto que lo presentó el Ejecutivo y que ya manifestó una vez que tiene la media sanción, que pretende que no haya modificaciones cuando se trate en el Senado. Atrás mío, todo lo que tiene que ver con los pañuelos verdes, desde Avenida Rivadavia hasta la Avenida Corrientes. Lo que sí se pide es que aquellas personas que circulan con sus vehículos y que en lo posible no pasen por aquí cerca de la Plaza del Congreso, que traten de evitarlo porque está todo realmente vallado. Esto es lo que tiene que ver con los verdes pañuelos que se venden. También se están vendiendo vinchas, redoblantes que suenan y bombos para hacer una vigilia desde acá hasta que finalmente se realice la votación. Quiero hacer un paréntesis simplemente antes de pasar a los celestes. Quiero mostrarles algo que realmente una belleza arquitectónica que durante mucho tiempo estuvo prácticamente en ruinas y que ahora ya han sacado esa estructura metálica donde se estaban realizando las obras, donde estaban trabajando el personal y ha quedado un edificio divino, un edificio histórico, la confitería del Molino con todo su esplendor y todavía falta aproximadamente 6 meses para que finalicen las obras. Pero no quería dejar de mostrarles esta belleza que es arquitectónicamente el edificio, la confitería del Molino. Ahora vamos a girar la cámara. El escenario, para que tengan idea, ustedes es un escenario espejo igual, el verde que el celeste. Este es el escenario que hemos pasado. Acá van a venir hechos culturales y lo que les quería mostrar también es lo celeste. Si bien estuvimos del lado verde, ahora queremos mostrar lo celeste. En la primera salida todavía no había llegado gente apoyando estar en contra del aborto. Ahora sí, ya hay bastantes personas que se acercaron, hay representantes eclesiásticos que están sobre el escenario. Va a haber varios hechos culturales durante la vigilia y la identificación. Así como aquellos que están a favor del aborto legal, seguro y gratuito, ese aborto hasta la semana 14 inclusive. Y también ese proyecto de los mil días, respetando y cuidando a la madre y también al neonato. Acá está la gente de bandera celeste, de representación de color celeste con banderas argentinas. Yo les decía, del lado verde es desde Rivadavia hasta Corrientes, del lado celeste es de Yrigoyen hasta la avenida Belgrano. Está todo vallado. Una sesión que va a comenzar a las 16 horas y aproximadamente, vuelvo a repetir, estaría finalizando el miércoles cerca de las 4 a las 6 de la mañana. Insisto, la votación está muy reinida para los analistas, 34 a 34 con varios que todavía no han definido su voto. Y también recordemos que hay dos senadores que no van a votar. Uno es Alperovich, porque está suspendido, y el otro es Carlos Saúl Mene, que está internado en el sanatorio de Los Arcos.